El cancionero iba cantando así Los bailes pulsan fuerte la vida aquí El cancionero iba cantando así Los bailes pulsan fuerte la vida aquí El cancionero iba cantando así Los bailes pulsan fuerte la vida aquí El cancionero iba cantando así Los bailes pulsan fuerte la vida aquí Cuanta insolencia, cuanta demencia El baile corre la vida pulsa El cancionero iba cantando así Así se aburre El cancionero iba cantando así Ay, 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 oh El cancionero iba cantando así 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 Los bailes pulsan fuerte la vida aquí Cuanta insolencia, cuanta demencia Cuanta insolencia, cuanta demencia El cancionero iba La energía que va a montar La cumbia con carimbó Me hace de eso un ritmo solo Me hace de eso una fiesta solo Me hace de eso un ritmo solo Me hace de eso una fiesta solo ¡Hoohoo! ¡Hoohoo!